Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, muchas gracias. Sí, son varias cosas, Jefferson. La primera es que el grupo Notroran en los años 90 fue insignia, fue representante del departamento del Caquetá en los diversos eventos. Tuvo una para por muchos años, luego nos volvimos a reunir y ahorita estamos retomando nuestras cuerdas, nuestras notas musicales. Y bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de ser invitados especiales en el Colón de Oro. Y ahora el Ministerio de Cultura lo ha elegido como representante por el Caquetá y por la zona centro-sur-Amazonía para estar en el gran concierto nacional que se realizará en la ciudad de Cali. Para el grupo Tallarup, para el departamento del Caquetá y para la Universidad de la Amazonia, donde también tenemos varios integrantes. Es un orgullo poder llevar nuestras voces, nuestras canciones, en las cuales vamos a compartir escenario con 295 artistas. La transmisión va a ser a nivel de Telepacífico el día 20 de julio de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Le estamos invitando a todos los caqueteños para que nos acompañen y estén pendientes de nuestra participación, que retomando los esfuerzos musicales y toda la capacidad y gusto y compromiso por la región a nivel musical, pues el departamento está con el grupo Tallarup. Entonces esperamos que nos escuchen y estén atentos de nuestra participación. Orlando, ¿cuál va a ser el espacio en este concierto nacional de desfile del 20 de julio en la ciudad de Cali? Bueno, nosotros estamos compartiendo, digamos hay tres facetas que tiene este gran evento nacional que lo organiza el Ministerio de Cultura. Uno es la parte musical en donde estamos nosotros como Tallarup, la otra parte es la conformación y participación de grupos de danza de diversas partes del país y otra parte es el elemento circense. Entonces vamos a tener también la participación del señor Presidente de la República, la Ministra de Cultura, la Gobernadora del Valle del Cauca, el Alcalde de Cali y bueno, las diversas personalidades que competen en el ámbito cultural. Entonces para nosotros, para el Caquetá es supremamente importante la trascendencia que tiene este evento para el grupo musical como tal, para la universidad, para el Caquetá y para cada uno de los integrantes y los caqueteños que estamos en pos de reivindicar y resarcir nuestra complicada situación de imagen que tenemos nosotros a nivel del país. Orlando, ¿ya se tienen listo las notas musicales que van a ir dentro de este concierto nacional? Sí, claro, tenemos un espacio, todos los artistas tienen un espacio de seis minutos, en esos seis minutos nosotros debemos interpretar tres canciones, una de ellas es El Caqueteño Soy, de mi autoría, la otra canción es un homenaje al maestro Rafael Campo Miranda y nos correspondió hacer el montaje del Pájaro Amarillo, la otra es un homenaje que le hacemos a la región del Huila, donde le vamos a interpretar las tonadas de rajaleña, entonces ese es nuestro repertorio en seis minutos que debemos interpretar. Bueno, pues muchos éxitos al grupo Tallarú, a su director Orlando Perdomo en esta representación por parte del departamento de Caquetá y de la regional Centro Sur Amazonía en el concierto nacional de desfile del 20 de julio que se realizará en la ciudad de Cali. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Soy el presidente del barrio Villarreal, antiguo Dos Quebradas, Timmy. Yo les tengo un agradecimiento muy grande, muy enorme. Esta brigada es excepcional, muy chévere. Es la primera brigada que tenemos acá, completa, en la cual nos están brindando el servicio de medicina general, odontología, tamizaje sobre detección del cáncer de cuello uterino, también crecimiento y desarrollo, vacunación y otras entidades que se han agrupado para peluquería y policía comunitaria. Es muy buena, espero que sigan teniéndonos en cuenta. Hospital Comunal Malvinas, trabajando por la salud. Hospital Comunal Malvinas, lleg스 a consultar alنacrón. Soy el